Hola amigos de Vandal, ¿cómo estáis? Propicios días, soy Saul González y hoy vamos a hablar del DualSense, el mando de PlayStation 5 de la consola de nueva generación de Sony que saldrá a finales de este 2020 y que fue presentado por fin en el día de ayer con algunas fotos y con Sony dándonos nuevos detalles de las características de este mando, de este DualSense. Antes de comenzar con el vídeo quiero aclarar que evidentemente no hay demasiado material del DualSense, simplemente tenemos unas pocas imágenes fijas del mando, así que sintiéndolo mucho simplemente este vídeo va a ser a nivel de imagen bastante básico, en él os vamos a contar con mi voz todo lo que incorpora este DualSense que se sepa y os vamos a mostrar pues las imágenes del mando haciendo ampliaciones y demás porque como decimos no hay demasiado material sobre el mismo, de hecho no hay ningún vídeo del mando actualmente. Con esto dejándolo claro para como siempre ser totalmente sinceros con vosotros, comenzamos con este vídeo en el que os vamos a mostrar cómo es el DualSense y todos los nuevos detalles que hemos conocido del mando de PlayStation 5. Lo primero que ha llamado a muchos la atención de este nuevo mando para PlayStation 5 es precisamente su nombre DualSense, siendo el primer mando en décadas que cambia el nombre de DualShock que llevaba con nosotros desde la primera PlayStation, ya sabéis que el primer mando de PlayStation de la PSX fue DualDigital, posteriormente cuando incorporó los dos sticks y el dispositivo de vibración se llamó DualShock y desde entonces hemos tenido siempre un DualShock con nosotros, el DualShock 2 para la PlayStation 2, DualShock 3 para PS3 y DualShock 4 para PlayStation 4. Ahora por lo tanto con PlayStation 5 nos tendremos que mentalizar y que cambiar el chip en nuestra cabeza para llamar al mando DualSense y no DualShock 5 como muchos pensaban. Más allá de esto hay que aclarar que este DualSense tendrá muchas de las características que gustaban del DualShock 4 pero que además añade nuevas tecnologías, comenzando por la retroalimentación háptica que ya está presente en algunos teléfonos móviles y de la que ya habíamos oído hablar con la presentación de los primeros detalles de PlayStation 5 y de la que Sony vuelve a remarcar su utilidad asegurando que gracias a esta retroalimentación se añadirán una variedad de poderosas sensaciones que sentiremos cuando jugamos. Un ejemplo que apuntan en la presentación del mando en sociedad es que podremos sentir la lentitud y las vibraciones de un coche al conducir a través de un charco de un terreno lleno de barro. Otro punto crucial de este DualSense serán los gatillos adaptativos R2 y L2 que nos van a permitir sentir por ejemplo la tensión de las acciones como tensar un arco para disparar una flecha. De esto ya sabíamos también cuando se presentaron los primeros detalles de PlayStation 5. Las nuevas características del DualSense han hecho que los responsables de hardware de la consola y los responsables del diseño del mando hayan tenido que cooperar bastante a la hora de traer este nuevo mando a la vida. Por ejemplo el equipo de hardware ha tenido que colocar de forma adecuada los gatillos y los activadores mientras que los diseñadores del mando trabajaban para trazar las líneas del exterior para que este DualSense se sienta más pequeño de lo que realmente se ve. Al final también decidieron hacer algunos cambios en el agarre del mando y los gatillos y también tomaron en consideración las formas de mantener una larga vida útil para la batería recargable del DualSense porque sí, PlayStation vuelve a apostar por una batería recargable para su mando de PlayStation 5. Además Sony también ha pensado en muchos conceptos y aspectos para el mando antes de este diseño final y ha probado diferentes prototipos con un amplio abanico de jugadores con mucha variedad de tamaños de manos para intentar alcanzar una forma ergonómica que se adapte a todo tipo de personas. Otro punto interesante es que desaparece entre comillas el botón Share que será sustituido por un botón Create, que conservará todas las opciones que nos da para hacer, ya sabéis, grabar gameplays, capturar imágenes, emitir nuestras partidas, pero que además añadirá otras funcionalidades que Sony nos presentará en un futuro. Todavía no sabemos más acerca de los extras de este botón Create. El DualSense también incorporará un micrófono que nos permitirá hablar con nuestros amigos sin necesidad de utilizar auriculares. Algo ideal para una conversación rápida, aunque Sony nos recomienda utilizar auriculares cuando queramos tener conversaciones más largas. Para ello, para utilizar los auriculares, tendremos un puerto mini jack, igual que el que tiene el DualShock 4, en la parte de abajo, justo debajo de las palancas. Ya lo sabéis todos dónde es. En cuanto al aspecto más allá del diseño afilado, también destaca que esta es la primera vez que Sony va a lanzar un mando básico en dos tonos diferentes, que en esta ocasión serán blanco y negro. Además, también modifican la posición de la barra de luz, que en lugar de estar en la parte trasera, se sitúa ahora con un fino hilo que rodea el panel táctil del DualSense. En líneas generales, parece que este mando está gustando bastante a los jugadores, ya que hemos realizado una encuesta a través de Twitter y al 40% le encantó el mando, al 34% le pareció que estaba bien, al 17% no le convenció y al 9% no le gustó nada el nuevo DualSense para PlayStation 5. Eso sí, ya hay algunos internautas que están realizando montajes para cambiar los colores de este DualSense y crear prototipos personalizados del mando. Esto es todo, amigos de PS5. Comentadme si os ha gustado el vídeo, dadle a like, comentadnos también si os ha gustado este mando, este DualSense para PlayStation 5, si a vosotros os gusta más en solo un color, en dos colores o lo que opinéis de este nuevo mando. Un abrazo a todos y a jugar sin parar, amigos. Chao, chao. Chao.